xy más 5 que multiplica a xy menos 6 y para resolverlo vamos a escribir la siguiente propiedad la multiplicación de los binomios a más b por a más c es igual a a cuadrada más b más c por a más b por c en donde el término a en cada binomio es el término en común ahora si aplicamos esta propiedad a nuestro ejercicio tenemos que el valor del término a es xy el valor de b es 5 y el valor de c es menos 6 entonces vamos a empezar con el primer término a al cuadrado es decir el término en común de los binomios al cuadrado en nuestro caso es xy que es el valor de a al cuadrado más vamos a sumar b más c que son los términos que son diferentes en este caso es más 5 menos 6 entonces tenemos 5 más menos 6 que multiplican al término en común que es xy más la multiplicación de b por c que son los términos que son diferentes es decir 5 que multiplica a menos 6 continuamos ahora en el primer término xy al cuadrado vamos a aplicar leyes de los exponentes es decir x elevado al exponente 2 es x al cuadrado y elevado al exponente 2 es y al cuadrado más ahora en el segundo término vamos a realizar las operaciones que están en este paréntesis pero antes tengo que quitar el paréntesis del menos 6 aplicando la ley de los signos es decir más por menos es menos por lo tanto tenemos 5 menos 6 que es igual a menos 1 que multiplica a xy ahora en el tercer término vamos a aplicar leyes de los signos para eso el 5 como no se le ve el signo indica que es positivo ahora multiplicamos los signos más por más es más más por menos es menos y multiplicamos los números 5 por 6 es 30 continuamos x al cuadrado y al cuadrado simplemente lo vamos a volver a escribir ahora en el segundo término vamos a quitar el paréntesis de este menos 1 aplicando la ley de los signos más por menos es menos 1 por xy es igual a xy menos 30 entonces chavos para concluir la multiplicación de estos dos binomios es igual a x al cuadrado y al cuadrado menos xy menos 30